Música Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales de pecado el Señor te libró Por los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies Las estrellas no emprendes sin juntar y hasta Dios un nacido te ve Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales de pecado el Señor te libró En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Con tu espíritu Un saludo muy cordial para todos en este día Les doy la bienvenida a la celebración de la Eucaristía Es la Pascua del Señor Y en este gran domingo nosotros hacemos memoria agradecida de nuestras madres Las celebramos a ellas tan fuertes, tan bellas, tan llenas de amor para nosotros Nos sentimos afortunados quienes tenemos madres y abuelas Quienes compartimos la dicha de la maternidad Nos sentimos muy contentos de poder estar con ellas aunque sea virtualmente Yo sé que para muchos es difícil hoy no poderse desplazar a encontrarse con sus madres Poderlas abrazar, besar, expresarles todo el cariño Pero como lo decimos siempre no solamente hoy 10 de mayo sino todos los días son días de la madre Y hoy bendecimos a Dios porque nos revela su amor en ellas Porque sentimos su cercanía, su proximidad Que el Señor las bendiga y las sostenga Las acompañe y brille su rostro sobre cada una de ellas Y les regale la paz Iniciemos entonces esta celebración pidiéndole a Dios el Padre Bueno Que nos regale el perdón de nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos Señor tu misericordia Y a nuestro salvación Dios lleno de amor tiene misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor te pierda Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos harás la vida Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú nos salvarás Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Revela a las naciones su justicia Aleluya Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Tú que te has dignado redimirnos Y has querido hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre Y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo Alcancemos la libertad verdadera Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Al crecer el número de los discípulos Los de lengua griega se quejaron Contra los de lengua hebrea Porque en el servicio diario No se atendía a sus viudas Los doce convocando a la asamblea De los discípulos dijeron No nos parece bien descuidar la palabra de Dios Para ocuparnos del servicio de las mesas Por tanto hermanos Escojan a siete de ustedes Hombres de buena fama Llenos de espíritu y de sabiduría Y los encargaremos de esta tarea Nosotros nos dedicaremos a la oración Y al servicio de la palabra La propuesta les pareció bien a todos Y eligieron a Esteban Hombre lleno de fe y de espíritu santo A Felipe Prócoro Nicanor Timón Parmeneas Y Nicolás Prosélito de Antioquía Se los presentaron a los apóstoles Y ellos les impusieron las manos orando La palabra de Dios iba creciendo Y en Jerusalén se multiplicaba El número de discípulos Incluso muchos sacerdotes Aceptaban la fe Palabra de Dios Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Aclamen justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Den gracias al Señor con la cítara Toquen en su honor El arpa de diez cuerdas La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Los ojos del Señor están puestos en quien le teme En los que esperan su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempos de hambre De la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Acercándose al Señor Piedra viva rechazada por los hombres Pero elegida y preciosa para Dios También ustedes como piedra vivas Entran en la construcción de una casa espiritual Para un sacerdocio santo A fin de ofrecer sacrificios espirituales Más agradables a Dios por medio de Jesucristo Por eso se dice en la escritura Mira, pongo en Sion una piedra angular Elegida y preciosa Quien cree en ella no queda defraudado Para ustedes pues, los creyentes Ella es el honor Pero para los incrédulos La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Y también piedra de choque y roca de estrellarse Y ellos chocan al despreciar la palabra A eso precisamente estaban expuestos Ustedes, en cambio Son un linaje elegido Un sacerdocio real Una nación santa Un pueblo adquirido por Dios Para que anuncien las proezas Del que los llamó De las tinieblas A la luz A su luz maravillosa Palabra de Dios ¡Aleluya! Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho. Porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que pudiéramos hacer una lectura de este acontecimiento, de la celebración del Día de Nuestras Madres, desde la Palabra de Dios que se nos ha proclamado en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Y me permito hacerlo porque estoy convencido que la Palabra eficaz y viva de Dios tiene la capacidad de acompañar, de iluminar y de dar sentido a los distintos momentos de la vida. Y sobre todo porque la celebración de la maternidad la realizamos este año en un ambiente distinto, en unas circunstancias que no hubiésemos elegido fueran de esta manera. Pero Dios también tiene mucho que decirnos hoy como siempre. Y entonces, a partir de esta presentación que hace Jesús de sí mismo a los discípulos, en el ambiente de la cena de despedida, donde todo está cargado de nostalgia y de tristeza, por la pronta desaparición del Maestro, porque ya los discípulos saben que le espera una muerte violenta, porque han estado apegados a Él por el afecto y el amor, pero sobre todo por los grandes sueños que alimentaron una expectativa en su mesianismo. Ahora Jesús los consuela, los anima, los fortalece y se presenta como el camino, la verdad y la vida. Son tres categorías que hemos escuchado y que conocemos de memoria. Yo creo que este es de esos textos del Evangelio que todos pudiéramos repetir sin fallar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero yo pensaba que de alguna manera nuestras madres encarnan también estas categorías. Nuestras madres son para nosotros camino, verdad y vida. Son un reflejo de Jesús en medio de nuestras familias. Y quiero compartir rápidamente algunas palabras sobre esto. ¿Por qué nuestras madres son camino? Porque definitivamente son la guía segura para aprender a vivir. Muchas de nuestras madres nunca fueron ni siquiera a la escuela, otras ni a la universidad. Y sin embargo en la experiencia de la vida se han formado para convertirse en nuestras asistentes, en nuestras formadoras, en aquellas que caminando con nosotros nos comunican la ciencia del amor para que no erremos el sendero, para que no vivamos desorientados y perdidos. Nuestras madres nos ayudan para que no busquemos atajos fáciles a una felicidad engañosa y seamos capaces por la vía mejor de llegar a la realización de nuestras vidas. Yo pudiera decir que cada madre es camino en la medida en que con la autoridad del ejemplo nos guían convenientemente en nuestra existencia. Nuestras madres también son verdad en una sociedad llena de mentiras, de falsedad, de hipocresía, en una sociedad de palabras engañosas, de promesas ilusorias, de vanidades, de confusiones. Nuestras madres amándonos nos revelan la verdad. Y es muy lindo porque bíblicamente la verdad no tiene que ver con el intelecto. La verdad tiene que ver con la fidelidad, es veraz el fiel. Y eso es lo que nosotros reconocemos de una madre, la capacidad de permanecer, la capacidad de no echarse para atrás ni siquiera en las dificultades más grandes, la capacidad de ayudarnos a ser libres desde la verdad, desde una vida auténtica y transparente, desde la formación en la honestidad que tanto bien nos hace. Siéntelo tú y lo siento yo que tengo madre y abuela. El único amor fiel, el único amor incondicional, el único amor seguro, el único amor que da la vida si fuera necesario es el de una madre. Por ello ellas son la verdad. Y la última palabra sí que podemos nosotros ponderarla. Nuestras madres son la vida. Y no solamente porque son la fuente, porque hemos nacido de ellas, sino que las madres son dadoras permanentes de la vida. Es decir, en cada pequeño gesto, en cada palabra, en cada acción, en cada presencia, una madre está donándose, está entregándose, está dándose hasta el último aliento. La madre se queda pobre, si pudiéramos decirlo así, para enriquecernos con su ternura y con su bondad. Nuestras madres nos salvan de la muerte en la medida en que nos enseñan que el amor es más grande, más fuerte, más firme. ¿Cuánta vida tenemos para gozar con nuestras madres? Es su amor el deleite de nuestras existencias. Y precisamente el mamá hemos comprendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que con su palabra y con sus ejemplos, nuestras madres nos ayudan a conducirnos adecuadamente hacia la vida verdadera, que nos colme de ilusiones, de esperanza, de alegría y sobre todo de vivir esta única vida con total sentido. Por eso, madres, hoy las ponemos en el corazón de Dios. Hoy las felicitamos y las abrazamos en la distancia y le pedimos al Señor que no nos falten nunca, porque en sus rostros lo hemos conocido a Él. Si tan buenas son ustedes, ¿cómo será Dios? Amén. Vamos a profesar la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aquí estoy, Señor, pidiéndote, me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Dios, quiero entender cuánto esperas en mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Oren para que la Eucaristía de este día le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O Dios, que por este admirable intercambio nos haces partícipes de tu vida divina. Concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de la verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y con los ángeles y santos cantamos tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro rey ya ve. Santo, 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 es el que no redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado. El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomada y comede todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Con nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la entrega salvadora de tu hijo, de su muerte y resurrección, proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo nos haga una sola familia. Acuérdate, Padre de la Iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo. Acuérdate también de quienes han muerto, especialmente nuestras madres. Admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Amén. Amén. Nuestras madres nos han mostrado al Padre del Cielo, porque con su amor entregado y sin medida nos han revelado cuánto nos ama Dios. Por eso, orando con ellas y por ellas, decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros pronamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 El medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, por una palabra Tula bastará para sanar. No, no, no. La mirada, un cielo azul, es un arrullo, su voz tan materna, en sus cabellos las estrellas danzan de redor, sus manos son rayos de luz y de fuego, sus pies, sus labios son dos palomas, todo su ser es una voz universal, ella es la reina del amor, su esplendor se exciende hasta el confín, sus hijos la llaman María, María, madre de la mediación. En el color de la mañana, cuando sale el sol, está vestida de arcoiris, perfumada en flor, su manto es un cielo azul, es un arrullo, su voz tan materna, en sus cabellos las estrellas danzan de redor, sus manos son rayos de luz y de fuego, sus pies, sus labios son dos palomas, todo su ser es una voz universal, Ella es la reina del amor, madre es de los hijos de Dios, su esplendor se extiende hasta el confín, sus hijos la llaman María, María, madre de la mediación. Oremos, ven Señor en ayuda de tu pueblo y ya que nos has iniciado en el misterio de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya la novedad de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Felicidades en este día, pueden permanecer en paz. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a la edad. Es verdad que tu nombre no lo dijo de ese niño pero ahora yo necesito